Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleváis? Espero que estéis todos relajados, los más relajados, que no tengáis ningún problema de contagio. Vamos a intentar, de verdad, vamos a intentar entre todos pues ver la realidad de lo que está sucediendo y lo que está sucediendo es simplemente que nos ha cogido en bragas esta situación a todos. Yo por mi parte estoy viendo las cosas de una manera ya más relajada y estoy viendo pues que todos vamos a salir de esta, todos vamos a salir de esta, pero tenemos que intentar sobre todo apoyarnos, arroparnos y ayudarnos los unos a los otros porque es de la única forma que vamos a sobrellevar esta crisis lo mejor posible. Lo más importante es la salud, lo más importante es ser responsable, lo más importante es no arriesgar la vida de nadie y olvidarnos de lo económico. Si no es así, esto se complica muchísimo más. Lo vamos a pasar muy mal. Tampoco podemos vaciarle las arcas al Estado porque el Estado ahora mismo en este caso está demostrando que de una manera o de otra se está poniendo a la altura del pueblo, a la altura de las personas. No sabemos cómo va a acabar esto porque ya sabéis que la situación está cambiando día a día. Yo por mi parte, mi objetivo, mi objetivo es salvar Mundiacuario, no por lo económico, sino porque forma parte de toda la historia, forma parte de toda la vida, forma parte de todas las personas que habéis entrado por la puerta y habéis hecho posible que sigamos en pie. y la verdad, esto está demostrando pues aquellas personas que tienen valor, aquellas personas que no tienen valor, aquellas personas que están a tu lado, aquellas personas que realmente solamente buscan lo económico, deciros que me estoy sintiendo arropado por las personas que siempre han estado a mi lado, me están ayudando, me están apoyando y se está demostrando realmente quién está contigo y quién estaba solamente por lo económico. Apoyaros los unos a los otros es lo que nos va a seguir dando fuerzas para seguir adelante. Yo, mi objetivo es salvar Mundiacuario, salvar Mundiacuario para el futuro, el futuro, el cambio. Lo voy a conseguir porque ya mi mente está despejada, mi mente ha olvidado lo negativo y solo tiene que ir hacia lo positivo. Lo positivo es que Mundiacuario se va a salvar, se va a salvar pero sin poner en riesgo la vida de nadie. No quiero, no quiero que por culpa de que venga alguien a Mundiacuario se contagie, por lo tanto, va a respetar la cuarentena al máximo. Si me tengo que tirar a cuartelado 40 días, me tiro 40 días. Si me tengo que tirar 50, me tiro 50. Pero la cuarentena la voy a respetar al máximo con todas las consecuencias. Con todas las consecuencias. Vamos a seguir adelante todos. Vamos a luchar al máximo y vamos a empezar de nuevo todos. pero todos unidos, no separados. Y aquí es donde realmente se va a demostrar pues lo que una persona tiene dentro. Bueno, pues nada chicos, deciros que me estoy preparando para el futuro, un futuro muy negro, muy negro, pero bueno, ya me he resignado a que Mundiacuario tiene que seguir formando parte del hobby más maravilloso del mundo. De una manera diferente, pero va a seguir formando parte. Espero y deseo que sea durante muchísimos años. Yo estaré a vuestro lado, aunque tenga que estar con el callado y igual Trini me tiene que estar echando bronca porque igual pues más adelante será ella la que llevará las riendas y yo pues estaré a su lado hasta el final. Adriana estará conmigo como siempre, me ha estado apoyando y sigue ahí dando gaña, dando guerra. Aunque no la veáis, se está luchando al máximo por salvar Mundiacuario. Ella desde casa, yo desde aquí y Trini desde casa respetando la cuarentena y preparándose para que, bueno, o mentalizándose porque todavía yo no he querido ni hablar con ella ni nada, mentalizándose que al final pues será ella la que llevará las riendas de Mundiacuario. Luego, exigirle a ella si quiere vender online, eso ya lo dirá el tiempo, vamos a olvidarnos de... No puedo, no se puede, no se debería ni tan siquiera de vender online puesto que estamos poniendo en peligro a los repartidores porque también se pueden contagiar a través de tocar las cajas. Es que aquí se trata de quedar separados y apechugar acuartelados con todas las consecuencias en lo que estamos viviendo. De eso se trata, de paralizarse, paralizarse porque seremos los que, todos los que nos paralicemos, todo lo que, toda la persona que se paralice y no se movilice, seremos los que haremos posible que esto dure más o dure menos y a la vez, al estar solos, al estar aislados, es cuando más nos estamos dando cuenta de la situación real y la situación real es que hay que respetar al máximo el aislamiento, hay que respetar al máximo el aislamiento, la vacuna va a llegar muy pronto, pero hay que aguantar, hay que estar acuartelado, no se puede pensar en hacer caja, no os preocupéis si esto al final, el tema económico, estamos todos metidos en él, al final de una manera o de otra se va a solucionar el tema económico, si queda dinero, si no queda dinero, pues por lo menos que no nos quede dinero para comer, o sea que podamos comer, yo por mi parte, si no estáis, como he dicho en el vídeo anterior, si estáis en situación de que no podéis pagar absolutamente nada, porque, bueno, porque por lo que decimos, porque hombre, porque también lo más importante ahora mismo es tener dinero para subsistir, necesitáis alguna pieza, necesitáis algo, lo repito y lo recargo, que no lo estoy diciendo de broma, que si necesitáis un filtro que se ha parado, un rotor y no lo podéis pagar, venir, llevároslo, no preocupéis, que aquí lo económico no tiene importancia, lo que tiene importancia es demostrar a la gente, a las personas que estamos todos unidos y que esto es una crisis que la tenemos que sobrellevar y pasar juntos, ayudándonos los unos a los otros, no aislarlos, no atosigar a la gente porque no me has pagado esto, esto es el mayor error del mundo, ¿cómo va a pagar a la gente? ¿cómo vamos a pagar si no hay dinero? No hay dinero para pagar, eso no tiene sentido, o sea, realmente, lo más importante es la unión, estar juntos e intentar, pues, sobrellevarlo lo mejor posible porque esto sí que es el avefeni, begin de begin, volver a empezar, pero volver a empezar ayudándonos, solamente podemos, podemos conseguir que esto se lleve y se relaje lo más posible si nos ayudamos los unos a los otros, bueno, aquí tengo un lío de peces que no tengo ni idea de cómo van a salir de aquí, pero aquí se van a quedar, ahora ya mi idea, mi idea ya he conseguido paralizar todo, todo, lo único que queda de mundial, acuario encendido es lo que veis aquí, no las pirañas, los salobres no he podido mezclar absolutamente nada, bueno, el problema será que en todos los acuarios pequeños están a reventar, el problema será que luego, pues, estos peces, pues, será prácticamente, me he tirado tres días sacando peces para colocarlos, solo he conseguido, o sea, por desgracia, pues, he sacado unos cuatro peces aproximadamente muertos, más uno que acabo de ver por ahí que está muerto, bueno, pues, todo, estoy intentando que no se me vayan los acuarios, ahora ya voy a empezar una nueva era, por eso he realizado este vídeo, una nueva era mundial, y lo voy a preparar, pues, para intentar seguir adelante con un 50% menos de ventas, entonces, adaptaremos un día acuario a lo que nos va a llegar a todos, ¿por qué? Porque todos van a ser realistas, no va a ser fácil que tengamos la posibilidad de seguir el ritmo de vida que llevábamos antes, eso está clarísimo, es imposible, es imposible porque vamos a castigarnos muchísimo económicamente, por eso hay que ver las cosas como son realmente, tenemos que adaptar nuestra economía a la situación que vamos a vivir, sabemos que otros no tendrán ese problema porque tendrán muchísimo dinero, pero también tenéis que tener en cuenta que, bueno, pues que tampoco lo vamos a tener todo económicamente igual que antes, por eso, pues nosotros nos vamos a adaptar, yo me voy a adaptar porque estoy solo aquí, voy a intentar adaptar Mundiacuario pues para tener unos 5, 6 o 7 mil euros menos de gastos al mes y adaptarnos a la economía que que nos viene encima, que nos llega encima, pero de verdad, lo más importante, vamos a intentar estar unidos, vamos a intentar apoyarnos los unos a los otros, conservar, bueno, las pirañas están ahí, oye niñas, les voy a encender la luz, bueno, ya sí voy a entrar por aquí por detrás porque ya veréis que todo esto ha desaparecido, como veis, todo esto ha desaparecido, le voy a encender la luz a los pobres, a ver si puedo encenderla, perdonadme que deje la cámara, a ver si puedo encender la luz para que veáis que las pirañas siguen ahí, siguen totalmente activas, están por ahí, ya no sé si se ha encendido la luz, me parece que no se ha encendido la luz, bueno, es que como está tocando cables por todos sitios, pero sí se ven, ¿no? Sí la veis ahí, claro que la veo, está tocando cables por todos sitios, tengo ahí un cortocircuito, bueno, ya sabéis que todo esto desaparece, se reconvierte, se reforma, se actualiza, porque aquí es la zona donde más gastos había y prácticamente podríamos decir que lo único que daba era pérdida totalmente, esta zona de aquí, esta parte de aquí se va a quedar para marino, esta parte está, como veis, está, ahora le enciendo la luz, yo no sé si se verán las imágenes porque me está dando el sol una barbaridad, todavía no la he abierto porque quiero economizar al máximo, aquí tengo un problema que tendré que sacar al odón un níger porque no me permite que la, que la, anguila haga su vida correcta y entonces tengo que sacar al odón un níger, este, esta, que ya pues de paso lo voy a encender, está funcionando también perfectamente bien, no ha habido ninguna baja de peces, todo se queda aislado, observar, para intentar que no se, no se gasten ni pizca de luz, nada más que la necesaria, este, también está aislado, pero como estáis viendo está totalmente funcionando correctamente, todo esto ya no existe, todo esto ha desaparecido, todo esto está parado y bueno, cómo voy a lanzarme después de la apertura, pues bueno, esta zona de aquí lo más seguro cuando vengáis a Mundo de Acuario la vais a encontrar parada porque porque estoy metiendo todos los acuarios en lejía, todo el día limpiar los filtros, todos, vaciaré el agua, lo esterilizaré los acuarios, limpiaré los acuarios, he metido ya casi 15 litros de lejía y luego volveré, como os dais cuenta, estos sí que los he tenido que dejar aquí porque ya no tenía posibilidad de llevarme al otro lado y bueno, pues ahora mi idea es el tiempo que esté aquí pues reestructurar todas las instalaciones a la vez que la estoy esterilizando al 100% con lejía, tendré que vaciar volver a llenar vaciar y lanzar el ciclado pero eso ya no me importa lo que importa es que pues eso pues esto se acabe lo antes posible y que todos pues podamos hacer vida activa de una manera o de otra se puede decir eso porque vida normal no vamos a poder hacer durante mucho tiempo y bueno y que todos nos apoyemos y todos nos arropemos y bueno vamos a sacar lo positivo de todo esto positivo de todo esto es que aquí se está demostrando las personas que están unidas y las personas que solamente van a lo que le interesa a ahogar a la gente y solo piensan en el dinero por lo tanto en momentos de crisis como los que estamos viviendo es donde se demuestra que realmente tienes a tu lado personas personas que valen la pena estar contigo o personas que no valen la pena hasta ahora me siento muy orgulloso de lo que está sucediendo alrededor de Mundiacuario y bueno más adelante pues algún día de estos cuando todo lo pasemos ya pondremos las cosas en su sitio y realmente pues muchos sabrán los que han estado a la altura de esta situación y los que no han estado a la altura de la situación y no se merecen formar parte de este hobby bueno ahí tenéis la cordillera encantada con la marsilea que la hoja casi seguro la perderá toda sigue estando bien y la tengo abandonada desde el domingo la he visto por primera vez hoy la he abierto la he visto por primera vez Dios santo parece que el destino está diciendo Juan no te preocupes que nosotros vamos a seguir manteniendonos solos ahora voy a seguir otra vez con la parte del marino bueno ahora ya lo que voy a hacer ya que tengo los acuarios abiertos bueno los loritos si viera ahí el coñazo que me están dando los pobres me tienen amargado me tienen amargado están saliendo por las calles de Mundiacuario como si como si estuvieran claro solos el chispita el loco este el chispita el chispita el chispita el chispita me tiene amargado porque se va hasta el patio conmigo bueno el patio ya lo enseñaré otro día oye chispita 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 bueno ahora mismo están todos todas las aves todos los animales están perfectamente bien algunas bajas normales dentro de los peces los peces están ya controlados en los acuarios grandes y bueno de verdad ánimo para arriba seguir luchando Mundiacuario seguirá formando parte de todos vosotros durante muchísimos años y espero que a través de Trini pues siga muchísimo tiempo yo ya aguantaré con Mundiacuario como como digo hasta que ya no me pueda mover y ya veréis como todos vamos a salir de esta de una manera diferente pero vamos a salir de esta bueno pues Mundiacuario a nivel de instalación de peces pues ahora mismo esto es lo que forma parte de Mundiacuario en peces el acuario Laraguana lo que habéis visto de Marino y lo demás ha desaparecido chicos de verdad ánimo adelante respetad las cuarentenas al máximo no pongáis en riesgo la vida de la gente de las personas por cuatro euros todos aquellos que no tengáis necesidad de abrir no abrir no os preocupéis que la comida no va a faltar si hay que decirle al vecino o a alguien que os dé de comer sentiros orgullosos de ellos o sea sentiros orgullosos de hacerlo puesto que no os tenéis que reprochar absolutamente nada porque esta situación es creada de una manera que no se esperaba por la madre naturaleza ya veréis como dentro de nada sacaremos habrá una vacuna que estará a disposición de la humanidad y estaremos todos mucho más relajados yo estoy mucho mucho más relajado y sé que mi mayor objetivo es intentar estar al lado de la gente que lo necesita aquí me tenéis para lo que os haga falta no os preocupéis por lo que por la parte económica yo no no quiero que entre un duro a casa a cajas en caso necesitáis alguna cosita que os pueda sacar del apuro o que tengáis un problema de filtro no os preocupéis que estoy aquí como he dicho anteriormente si un rotor se ha partido y los necesitáis de las marcas que yo estoy trabajando JBL Hain y lo que es la Fluval hay filtros por lo tanto hay piezas para responderos para responder si tenéis un accidente o si tenéis un parón de filtro y no sabéis dónde encontrar la pieza aquí estaremos juntos de esta manera hasta que acabe la cuarentena y yo la voy a respetar al máximo y si son 30 días 30 días y si son 35 días 35 días porque no sabemos cuánto va a durar pero no me voy a saltar la cuarentena por nada del mundo por lo tanto esto seguirá cerrado Mundiacuario seguirá cerrado hasta el fin de la cuarentena chicos buenos días a todos no os preocupéis por mí estoy mucho más relajado estoy viendo las cosas como realmente son he madurado muchísimo no me arrepiento absolutamente de nada tampoco me avergüenzo de los vídeos que he subido llorando porque esa es la realidad ha habido momentos críticos que los he pasado muy mal mentalmente todo pensaba que se me venía abajo todo pensaba que desaparecía que desaparecía de toda una ilusión este hobby para mí es lo más importante de todo y el hecho de que se me venía abajo de la forma que yo lo tenía antes pues bueno después ya cambié me di cuenta de que de que esto lo más importante era pues que pues la unión entre todos nosotros y que los acuarios nos sirvan pues para estar en la situación que estábamos lo más relajados posible apoyaros en ellos apoyaros en ellos y bueno como están en mucho tiempo libre pues intentar ir haciendo cositas pues lo mismo que estoy haciendo yo haciendo cositas es que ahí he visto una una hidrocotile tripartita japan que se quiere ir del acuario ahora voy a ver ahora voy a ver donde estaba la colocaré otra vez porque hay mucha corriente mucha recirculación no se han parado los filtros de aquí para nada todos estos filtros están al máximo los depósitos iré cambiando el agua cada tres o cuatro días y ahora pues voy a empezar a darle de comer a los peces por lo tanto no os preocupéis por mí preocuparos por vuestra familia preocuparos por vosotros luchar al máximo y sobre todo recordar que ahora es cuando se va a demostrar quien está a nuestro lado en todos los sentidos a vuestro lado o los que realmente solo os utilizaban por intereses un abrazo muy fuerte para todos y seguir en casa